Vamos, Calú. Nico, ¿preparado? ¿Listo? Está en tus manos. Ay, no está bien. Monumento a la bandera. No, no lo puedo creer. No, es un cartel. Sigue. Para abrir una puerta. Llave. Para cepillarte los dientes. Ojo, dijo. Ojo. Cepillo de dientes. No, no, vale. Cepillar, dijo, sigue. Para clavar algo. Martillo. No, lo que le pegás con el martillo. Muy mal orientado. Pobre Nico, ¿eh? Está complicado. Yo estoy complicado. Paso. Para clavar el fútbol. Pelota. Sí. Para pinchar en la picada. ¿Qué? Para pinchar en la picada que te ponen en la picada. ¿Penedor? No, en la picada. Puchillo. De madera, de madera. Escarbadientes. Escarbadientes, sí. Ocho. Lo que está en la fiesta. Lo que comes en la fiesta. Lobos. No es eso que... Corta. No. Dos. Piñata. No, en la fiesta no es piñata. Tiempo. No, no, lo que está en una fiesta es una almendra. Pará, pará. Pará, pará. No. No, no, no. Te amo, Turco. Te amo, te amo. Basta. Silencio, por favor. Yo voy a hacer mi descargo. Quiero escuchar el descargo de Turco. A ver. Horrible. Un burro horrible total. Está todo dicho. Coincidimos. Te amo, Turco. Tiene que ver la fiesta con la almendra. ¿Y cómo? Yo como... Yo la fiesta con la almendra. Voy a decir una cosa. Quiero decir una cosa. La primera... La primera figura... Pará, porque Nico no entiende nada. La primera figura era un monumento a la bandera. Y él dijo monumento a la bandera. No, ¿qué puede ser? Rosario, Turco, Rosario. Sí, sí, la verdad. Rosario. Después dijo cepillo... Llamen, todos tenés toda la razón del mundo. Después el objeto era cepillo de dientes y él dijo para cepillarse los dientes. ¡Qué boludo! Después había un tornillo, te dijo para... Para clavar. Era un tornillo, que no se clava el tornillo. No, no, para hoy se lo clavas cuando uno puede tornillarlo, clavas. Un poquito, sí. Perdón. Escuchame, Nico, anda a tu lugar, te pido disculpas. Mil disculpas, Nico. Vos viniste con todo el amor del mundo, te anotaste. Nico, mirá, mirá lo que te hago. Está bien, perdón. Drama queen, drama queen. Vino, hizo el casting, se anotó, todo. ¿Y cuántas hizo correctas, Calú? Tres solas. Y no está disculpas, Nicolás. No está disculpas de todo este equipo. Él lo eligió, mi amor. No lo está aceptando, él no lo está aceptando. No, es verdad, vos lo elegiste. Vos sabías. Qué macana. Vos sabías a qué te atenías, mirá.